Compadre, José Ángel Mario, esta es su cumbia Quiero pegar un grito parrandero, salido del canto como lagarta Para que escuche mi querido pueblo, allá en medio de la sabana Huepa, 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 el grito de mi tierra al amanecer Huepa, 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 el grito de mi tierra al amanecer Mi pueblo, mi querida patria, querido terruño, porto sabanero Quiero pegar un grito con el alba, que me escuchen es lo que yo quiero Aquí les canta el hombre de las abarcas, de la mochila y el sombrero Aquí les canta el hombre de las abarcas, el de la mochila y el sombrero Soy el artesano que teje la hamaca, quien labra la tierra con sus rudas manos Quien corta el maguey, el de las abarcas, a ese que mal miramos también hace patria Yo no quiero fama, no quiero cepillo, tampoco vitrina, yo quiero mi patria Solo quiero que respeten mi costumbre, muero con mis abarcas, sombrero y hamaca Fue quien hizo la hamaca que Adolfo Vallejo le brindara la música vallenata Si supiera también hice sombrero, que un día de Colombia pa' Roma llevo el papa Si supiera también hice sombrero, que un día de Colombia pa' Roma llevo el papa Huepa, 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 huepa En el grito de mi tierra al amanecer Huepa, 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 huepa En el grito de mi tierra al amanecer ¡Vallejos le brindara la música la música lemaralada la música! ¡Valejos le brindara, huepa, 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 huepa Y Dios sin gracia del sabanero, melancólica alma de mi patria Voz del hombre hospitalario y bueno, cualquier hombre de la sabana Huepa, 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 huepa El grito de mi tierra al atardecer Huepa, 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 huepa El grito de mi tierra al atardecer Aquí les dejo mis gaitas, el corno, las cumbias, reliquias del pueblo Añorate, grito, menace del alma, no se pierda lo que yo más quiero Aquí les canta el hombre de las abarcas, el de la mochila y el sombrero Aquí les canta el hombre de las abarcas, el de la mochila y el sombrero Soy el artesano que fabrica gaitas, poéticas manos, la silla de Albania ¿Quién hace el tambor? Tambora y maraca, a ese que mal miramos también hace patria Yo no quiero fama, no quiero cepillo, tampoco vitrina, yo quiero mi patria No me gusta que alguien de afuera cambie las costumbres de mi casa Fue quien hizo la marca que Adolfo Pacheco le brindara la música vallenata Si supiera también hizo el sombrero, que un día de Colombia hasta Roma llegó el papa Huepa, 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 el grito de mi tierra al amanecer Huepa, 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 el grito de mi tierra al amanecer ¡Bum! ¡Día de comer! ¡Para el mundo!